El día de hoy los compas jugaremos un escondito mega épico con un montón de trampas y bloques invisibles en un mapa creado por vosotros, mis espartanitos escriptores. Que sí, quería agradecer a Mai, Anto, Compas Forever, Christopher, Heim, Victor XT por hacer este pedazo de mapa. Que por cierto, si queréis que juegue vuestros mapas los podéis enviar a mi correo que aparece en pantalla con instrucciones para jugarlos. Y ahora sí, vamos a ser los mejores esconditos del mundo. Dentro vídeo. Buenas noches, chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en WhatAown Raptor, Mike y Víctor Sirvienta y Zimba VK en un mega escondite. Deja de inventarte gente, solo estamos nosotros. No, mira el Víctor Sirvienta que dice inscríbete, papu. Que es un R&D que es falso. Ah, y Vaya también, ¿no? Y este de aquí también. Que no, Víctor. Que sí, que le he echado de menos. Bueno, pues nada. Que no, que estoy aquí. Me quedo en el NPC. ¡Me da igual! Es un NPC que habla. Se está moviendo. ¿En serio? ¿En serio? ¡Me quedo volando! ¡Me quedo volando! ¡Me quedo volando! ¡Me quedo volando! ¡Yo me quedo volando! ¡Yo no! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Eh! ¡Que perdié! ¡Toma, eso, Pedro! ¡Eee! ¡Toma, eso, Pedro! ¡Toma, que toma, que toma! ¡Toma, que toma! ¡Toma, que toma! ¡Dale, Simba! ¡Dale, Simba! Porque podes ir roja, eh. Podes ir roja, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Pues no! ¡Verde, Brinklap! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Así me lo quito la misma posible! ¡Agarra, agarra, empuje! ¡Agarra, empuje! ¡Agarra, 32 empujeitos! ¡HOLA! ¡HOLA! ¡HOLA, un emoji de Invictor! ¡HOLA, que HOLA! ¡HOLA, que FEDO! ¡HOLA, que FEDO! es el nether pues mira tremenda vara que da luz técnicamente no hay nada de malo no pero es como que algo no cuadra no me dejáis de hablar y os escondéis una cama una cama que ya viene que ya viene ocho y nueve y diez ahí voy que ya me quedas a esperar que nos viene a buscar yo he visto la serie de garrapatas ahhh 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 Timba que viene, Timba que esta viniendo rápido Timba que haces ahí, corre hace parkour este Timba el parkour oye te hago una pista Timba corre Timba es un víctor muy grande que no, que si no, no, no pero ese víctor no vale no? no, no vale porque es muy parecido al de garrapatas ahhh que se puede entrar en el víctor ehhh creo que he entrado en el víctor estoy subiendo no te vemos bueno, ya me veréis porque estoy ahí en parkour que casualidad oye 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 Está en el florín Pues si me habéis visto morir y estáis abajo Estáis claramente En el florín no Si en el florín si ¡Está el florín! ¡Está el florín! ¿Cómo se entra? No es lo que es invisible ¡Eh! ¡He abierto la puerta! ¡¿Dónde? ¡Está aquí! ¡Ahhh! ¡Raptoooooo! ¡No está aquí! ¡No está aquí! ¡No puedo! ¡No puedo salir! ¡No puedo! ¡Que el raptor está ahí! ¡Le hago un rodeo! ¡Le rodeamos! ¡Ahí está! ¡Estoy en el trasero del Víctor! ¡Pero por qué tengo tanto trasero! ¿Qué me pasa? Es la falda que marca ¡Toma! 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 ¡Y ahí está el raptor! ¡Ría por él! ¿Dónde está ahí? ¿Está el florín también? ¡Por ahí! ¡Qué mendiroso! ¡Es una vaca! ¡Sí! ¡Lleva de toda la partida! ¡Es una vaca! ¡No lleva de ningún lado! ¡Qué mentiroso! ¡Mira! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Estoy metido! ¡Hombre! ¡Pero que estoy metido! ¡Ahhh! ¡Compañero! Siguiente ronda, deja vuestras espadas y... ¡Voy! ¡Uh! ¡Mierro! ¡Porque ya he pillado! Del vídeo ¿Qué? No Quebrado Venga va 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 Yo no le doy ¿了 de yo? No Me jajaja Me jajaja Me jajaja Hasta 100 No, vamos Que está mirando Hay que cambiar de sitio Aquí hay como Aquí, por ahí Vamos, vamos Si, si otra vez más allá más aquí sígueme sígueme vamos vamos aquí al lado contrario del mapa aquí guau guau pero aquí se ve aquí se ve aquí se ve esto es ilegal no y está bien y yo no me acabo de en explotar tranquilo para que se entrapa estoy en un bloque ilegal vale ya estamos listos mira yo también puedo tirar 28, 99 y 100 20, 20 ¿Dónde os habéis sido? pero va izquierda, va izquierda mira te puedo decir lo que vemos desde aquí vemos un poquito de emojis y de rius de rius yo veo a florín yo estoy al lado de florín de eso como vas a ver a florín, si también estamos viendo a florín me están viendo, me están viendo me estamos viendo, yo no veo nada no, yo tampoco lo veo voy a ver si le veo ah mira ya le veo el pringao eh te he visto, te he visto pringao te he visto, pero por que me vas a decirle nada me te he visto toma uuuh uuuh si que hay muchos cerdos si no pero ese no era el cerdo al que se refería ahí hay otros corre ratos corre ratos no se va a entrar Mike Mike cierra ya uuuh es que no veo nada Víctor no se de donde estas tu no hagas nada yo no veo nada ya puedo salir eeeeh si ya puedo salir nooo saco Rato uno esta en el closet uno esta en el closet uy uy donde estaras me he ido de la casa no seras una bella flor me he ido de la casa mentira la puerta no se ha abierto estoy cerca de florilla ah vale vale que aqui hay una segunda planta pero no se fue para alla aqui esta victor segunda plane aqui hay un cerdo que me mira muy feo me he ido aqui hay otro closet donde estare las ventanas se pueden abrir no no se pueden abrir entonces no me he podido escapar hola el libro de bicknicks cuidado esta por aqui el libro de bicknicks es una contraseña eh que te he visto te lo he visto se lo hace que asco a veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente que le queria pegar al mike que asco no 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 tramposisimo eh tramposisimo a ver a quien le puede tocar pillar a mi ya raptor dale tu le doy yo le doy yo le doy yo pringao de la vida corre chicos voy a pillaros cuenta mucho no te pones a contar voy a hacer hacks yo tambien 9 8 7 6 5 4 3 2 5 1 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 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 6 5 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 12 12 13 14 15 15 15 16 20 15 16 16 16 Ven aquí, pero deja de ordenar la ropa y sal ya de aquí Vale, falta el timba Loco, me habéis dejado morado de tantos golpes Ah, ya sé, porque decías que había... ¿Qué pedo? ¿Por qué se mueve la basura? ¡Eh! 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 ¡Me la metió la completa! ¡No! ¡Pero qué dile! ¡Pero yo! ¡No! ¡No! ¡Eres de la rata! ¡Sí, claro! ¡No eres tú! ¡Por claro que eres tú! ¡Me cago! ¡Para la basura! Sí que se parecía a Rius ¡Le toca el rato! ¡A ver, dale, dale! ¡Me salió! ¡El rojo! Toma, cuenta con invito Sí, cuenta con la sirvienta ¡Uy! ¡Uno! ¡Dos! ¡No, no, no cuenta con la sirvienta! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde? ¿Dónde podemos ir? ¡Vamos al emoji de Mayo! ¡Al emoji de Mayo! ¡Ah, sí, sí! ¡Al emoji de Mayo! ¡Al de Timba! ¡No! ¡Al de Mayo! ¡Al de Mayo! ¡Al de Mayo! Pero es muy malo en los escondites, ¿no? ¡Vale, vale, vale! ¡Sí, sí! ¡Al emoji de Mayo! ¡10! ¡Voy a buscarles! ¡Oye, el Mayo es un cabezabueca, eh! ¡Escondeos! ¿Dónde vamos? Se puede subir, se puede subir Oye, estos bloques son de esos invisibles que por el otro lado no se ve, ¿no? Al emojero creo que sí se ve No, yo, no, no sé, no me habría visto ya No me parece. ¿Qué es lo que hay a ver ahora? ¡Cero que me ha visto! ¡Eso he visto! ¡No me está ahí! ¡No puede ser! ¡¿qué haremos?! ¡¿Qué hacemos?! ¡Should've subiendo! ¡Escapamos! ¡Escapamos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ SDE!!! ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¡Pero loco! ¿Me hay que respiado? Pues sí, un poquito Me habéis dejado vendido ¿Dónde están? Yo no estoy ¡Me he quedado solo! ¡Me he quedado solo! ¿Pero cuándo habéis saltado del árbol? Estamos en el parque Creo que he visto estar en el árbol Voy al parque Ahí, ahí, en el parque Creo que he visto estar en el árbol Ahí o aquí Creo que he visto a Raptor He visto algo en la casa ¿Tú estás en la casa? Uy, por ahí no hay ¿O eres Víctor? Vale, vale Ahí Mike, justo ahí No, no ¿Por dónde has pasado? Ahí, ahí estoy ¿Cómo estás? Esto no será una... Seguro que es de esos de cristal Rompe... Rompe esto, rompe esto Que está aquí atrás Rompe, 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 rompe ¡Mira! ¡Mira! ¡Está ahí! ¡Qué ratón! ¿Pero cómo se le mata? No sé... ¿Por dónde se sube esto? ¿Por dónde? ¡Eh! ¡Entras ahí una puerta! ¡No me puedo pirar! ¡No me puedo pirar! ¡Ayuda! ¡Se me escapa! ¡Se me está escapa! ¡Se me está escapa! ¡Se me está escapa! ¡Meloz cotón! ¡Meloz cotón! ¡Meloz cotón! ¡Meloz cotón! ¡Pero que habéis hecho trampas! ¡Voy a entrar al baño de las chicas! ¡No podéis entrar! ¡Yo sí! ¡Yo no puedo entrar, gente! ¡Que estoy cagando! ¡Así pilla a Timbala otra vez! ¡Venga anda! ¡Esta Jordi! ¡Se muere, loco! Vale, y el Timbal seguía ahí, ¿eh? Sí, sí, estaba allí en la casa de amor El mapa es muy grande ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No lo veo! ¡Aquí en el río! ¿Dónde está? ¡Qué brincao! Raptor, ¿estás tirando todos fuegos? ¡Oh, no! ¡Que se me he bombado! ¡Que se me he bombado! ¡Que se me he bombado! ¡Es una skin de agua! ¡Que cheto! ¡Esto no vale! ¡Quítas! Te ha secado Es que había sequía